fotográfico en Adobe Photoshop. El día de hoy vamos a trabajar con la herramienta de la varita mágica y su compañera que es la Quick Selection Tool, la vara de selección rápida. La selección con Magic Wand Tool tiene como objetivo seleccionar en base a lo que serían las tolerancias de color. La tolerancia es una propiedad que me permite marcar un contraste entre un color y otro. Si la tolerancia es un valor muy cercano a cero o cero, me va a seleccionar todas las tonalidades que sean perfectamente iguales al punto que yo seleccione. Si mi valor está más alejado, más hacia el valor del 100, va a ser un poco más específica al momento de hacer la selección. Fíjense cómo ya empieza a seleccionar áreas que son en tonalidades blancas, o sea, colores claros. Entre más específico sea mi selección, voy a poder avanzar más en mi Photoshop. En mi caso voy a quitar esta selección, voy a hacer un Deselect, voy a dar un clic y por ejemplo aquí ya me selecciono el área blanca. Esta parte es importante, sin embargo aquí tenemos un problema que es la fusión entre estos dos tonalidades, por lo que esta herramienta para hacer una selección específica de este tipo de imágenes sería complicado. Esta herramienta de varita mágica me sirve para hacer selecciones más específicas, por ejemplo donde tenemos un color más contrastado, que podría ser en el caso de la pañuela o del pañuelo que tiene este personaje. Voy a dar un clic en el área morada, fíjense cómo se seleccionan todas las tonalidades moradas, pero quedan algunas que son de un color un poco más oscuro. En mi caso le voy a decir que quiero añadir selección, clic, y voy a ir añadiendo los puntos que faltaron para que también seleccione estas partes. Recuerden que uno de los principales objetivos en Photoshop para poder hacer un retoque de calidad, es tener una selección flotante muy bien definida, específica, para poder afectar solamente el área que requerimos. En mi caso voy a dar varios clics para añadir todas las secciones que faltan y poder hacer un retoque. en mi caso ya tengo gran parte de esta sección, listo, ya se encuentra casi en su totalidad. Ahí está, ya tenemos una selección un poco más específica. En mi caso voy a cambiar o modificar la tonalidad de color de este pañuelo a través del menú de ajustes con la propiedad de saturación. La propiedad de saturación me permite modificar el tono de la imagen, en el caso del Hue, y poder elegir un tono diferente al que se está presentando. Yo puedo elegir la tonalidad que requiera o la que se necesite para el proyecto a través de Hue, Tono, Saturación para avivar el color, saturarlo y Alignness para añadir la luz y hacer que se vaya hacia las tonalidades claras o hacia las tonalidades oscuras. En mi caso le voy a añadir una saturación ya que la mayoría de estos colores son sumamente vivos en este proyecto. Una vez que termino le doy clic a OK y ahora sí ya pude modificar con la propiedad Herramienta de Magic One Tool este documento. Espero que esta información les sirva.